¿Tiene como jurado a Nicol? Sí, sí, sí. Pampita salí ahí. No, 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 estás durmiendo con el enemigo. Al contrario. El jurado quiere a Nicol Neumann, mirá. ¿Se viene Nicol al bailando? Ay, me encantaría. ¿Le gusta? Nicol es una bomba, estuvo conmigo en el teatro cuando debutó. Es una bomba y empezaba a andar con Cubero, estaba todo el día... Está, 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 está. ¿No baila más o menos? Nah, pero ven de Sex Appeal para regalar, hacerle hacer un perreo. Ah, ya estuvo, ya lo vemos, señor director. Dale, vamos a ver el reggaeton. ¿Qué opinás de ese reggaeton? Bueno, a mí me gusta Nicol, tiene clase, tiene Sex Appeal, tiene unos huesos. ¿Viste qué? Una cara que le sale de allá. Es divina la mujer. Esas mujeres tienen sensualidad aunque no perrean, aunque no culean, aunque no hagan nada. Es una bomba, que venga, que venga se sienta. Igual con Pampita va a haber un... Le dejo mi lugar, si quiere, como jurado. ¿En serio? Te presto un día al lado de Pampa Húmeda. Al lado de Pampita. Obvio. Pero quieren show, démosle show, mi amor. ¿Tiene entidad, Nicol, para estar sentada acá como jurada? Yo creo que sí, tiene entidad. Tiene más o menos la misma edad, más o menos la misma carrera. Creo que empezó desde más chiquita Nicol. Pero tiene edad de sobra, mi amor, la chica. Pero Pampita ganó un bailando. Bueno, ¿qué tiene que ver? Ella no, pero ganó concursos también, me imagino, hace años que trabaja como modelo. ¿Ahora qué sabe de baile Nicol? No sé, pero si no sabe de baile, es fantástico que haya hecho la carrera que haya hecho y que trabajó conmigo como vedette. ¿Nicol Neumann al bailando 2016? Me encantaría, me encantaría que venga. Sí. ¿Mía tuya? Sí, amiga, hemos trabajado mucho juntos acá en Chile, así que la quiero mucho. ¿Pampita en el jurado? No, Pampita pone la sonrisa a la número 5 y va para el frente. ¿No sentís que va a aprovechar la situación a cobrarle algunas cosas que ha hecho Nicol en el pasado? No, yo como ahora viaja Nacha por ahí, si se va Pampita, ¿por qué no la ponen de jurado a Nicol en el reemplazo de Pampita? No, Nicol en la pista, Nicol bailando, Nicol quiere bailar, de hecho. De hecho, también podría ser una buena jurado. ¿Cómo pensás que va a ser ese encuentro después de tantos años? No va a pasar nada, no pasa nada, son políticamente correctas. ¿Va a haber desfile? Va a haber desfile, va a haber sonrisita, no va a pasar nada. Nicol al bailando. Me encanta Nicol, es una mina potente, con fuerza, que fue aprendiendo a bailar a lo largo de los bailando y que dice lo que piensa. Uy, eso es peligroso, ¿no? Con Pampita en el jurado. Va a ser un duelo de titanes, desde los codazos. ¿Quién abre, quién cierra? Desde ahí que empezó todo el conflicto hasta acá, creo que hay un nuevo capítulo a partir de que Nicol entra. ¿Quién va a abrir el fuego? ¿Nicol o Pampita? Creo que yo voy a preguntar y ahí va a ser fuego cruzado, va a ser fuego cruzado porque, bueno, no se soportan. No se quieren, no sé por qué, no sé la verdad dónde empezó, pero bueno, Nicol no la tiene, no tiene buena referencia de Pampita como compañera. De hecho le mostramos un baile Pampita, un reggaetón y Pampita se reservó la opinión, no quiso opinar, no quiso puntuarla. Y es vivísima, la está esperando con el cuchillo para cuando venga acá. No, la tiene que puntuar cuando esté acá porque a ver si agarramos los bailes viejos de Pampita también serían diferentes las calificaciones. Se ríe Pampita. Me están preguntando por Nicol. Sí, puedo. Ya dije que no voy a opinar. Si vienes, si vienes, sí, vas a opinar. Bueno, si bailas, sí, la voy a puntuar en el momento según lo que vean. ¿La viste bailar acá alguna vez? No compartieron, ¿no? No, no, no nos tocó juntas. Desfilamos hace muchos años las dos. ¿Cuántas es que nos desfilan juntas? Es una canción de estas que... ¿Tangueros? Los tangueros. ¿Lo querés ver? ¿Lo querés ver? No, lo compartimos. Me han llamado de gente pa' que en otra tapa salga. Muy bien. A mi mujer la enloquece solo la tapa de nalga. Esta tapa reflejado. ¿Qué está pasando ahora? Ya que igual que ustedes dos, con la bancarización, todo el país está en bolas. Es que mal cantaban, ¿eh? Yo canto mal hasta el día de hoy. Yo no mejoré nunca. Igual está brava hoy. No, está divina. ¿Por qué? No, pero nosotros está brava hoy. Porque me quisieron hacer pelear con Nicole. ¿Ya estás peleada con Nicole? No, es peleada. Córtela. Le llenaron la cabeza que la había bajado y en mentira. No le llené la cabeza a Nicole. Todo es culpa de ustedes. Todo es culpa de Liz Torti. ¿Qué es la culpa de nosotros? ¿Quién le mintió? Ya lo dijiste ayer que Liz Torti nos odia a todos. Me odia Liz Torti. Hace 10 años que me odia. Es como... Bueno. Creo que era la reina del jurado, Liz Torti. Sacando a Marcelo, sacando todo lo que es de show. La gran estrella de Show Matches de año es Pampita. La gran estrella de Show Matches de año es Pampita. Liz Torti es un alfa. Es un alfa. Dijo que no la invitaría al casamiento y yo lo escuché. Si te casaras hoy, ¿los invitarías a todos los mismos del jurado? A todos no. A todos no. A Pampita no, porque no la conozco. A Pampita no, porque no la conozco. Se casas un montón. Dijo que si se casara nuevamente, no te invitaría ni a vos ni a Solita, porque no las conoces. Yo soy re buena onda, bailo todos los casamientos. Cantan los casamientos. Además te vas a querer ir a los casamientos. Alguien que me invite. José, invitame, dale, pedíselo. Dale, José, invitame. A la renovación de votos, por lo menos. A la renovación de votos. A la renovación de votos.